A través de sus redes sociales el trío de Spayrock más famoso de la actualidad, Muse, acaba de confirmar el lanzamiento de su octavo disco de estudio. El material llegará el próximo 9 de noviembre bajo el título de Simulation Theory 2018, gracias a Warner Bros. Records. El tracklist de 11 temas incluye títulos previamente lanzados como Toad, Contagion, Big Dawn y Summiting Man. Aunado a ellos, hoy se estrenó una canción totalmente nueva como parte de la promoción del anuncio. Un tema titulado The Dark Side'. Un accidentado octavo disco de estudio este anuncio llega de forma un tanto inesperada, pues en los meses recientes Mews había estado anunciando que ya no tenían pensado lanzar otro disco de estudio. Centrándose en su lugar a Epsi sencillos, los seguidores esperaba que las cuatro canciones ya estrenadas de este álbum quedarían en materiales sueltos. En mayo del 2017 Matthew James Bellamy lanzó un comunicado vía Facebook en el que declararon a sus fans que la banda no lanzará un nuevo disco en el futuro cercano. En su lugar lanzarán una serie de sencillos y Epsi que serán revelados sin aviso previo, eso último siendo desmentido el día de hoy. Es probablemente por esta primera intención de mantener a la agrupación con materiales de corta duración, que una gran cantidad de productores están acreditados dentro de Simulation Theory 2018, los cuales incluyen nombres como Rick Oste, Michael y Sondo, Sebag y Timbaland. The Dark Side aunado al lanzamiento de la canción, el grupo compartió al audiovisual que lo acompaña, un video musical dirigido por Lanza Drake, quien ha trabajado con la banda desde Absolution, 2003, que juega con colores y luces características del cómic, azules, verdes y morados. Es un tema construido bajo una estructura pop convencional que juega con una instrumentación básica dirigida por unos sintetizadores y beats funky los ya icónicos sonidos Sifi con los cuales la banda ha experimentado desde el Origin of Symmetry, 2001. En general es una canción sorpresiva tras las intensas Toad, Contagión y Beatdown, apóstrofe punto más noticias en MSN en Tulum preparan festival de música y naturaleza para fin de año.